Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Yo soy Ale, la administradora del blog y del canal Música de las Páginas y aquí les traigo un nuevo vídeo. Seguramente estén viendo que aquí hay unos cuantos espacios vacíos y esto es un vídeo informativo para decirles que pronto este fondo desaparecerá, si ya no con este vídeo porque en el 2016, más o menos la mitad del año, desde agosto en adelante, estuve construyendo una nueva habitación y allí se mudaron o se están mudando todos mis libros. Así que sí, tengo mi biblioteca personal, por fin, después de muchos años de soñarla y demás, me animé y pues ahora me la paso archivando libros porque quiero llevar un conteo de cuantos tengo en físico porque no sabía y en eso vamos. Y pues eso, les quería explicar que vamos a cambiar el fondo, espero que no les guste y en este vídeo van a ver más o menos el proceso en fotos de cómo fue la construcción, por si les interesa. Y al final del vídeo tienen un clip de un recorrido panorámico de la biblioteca que espero que les guste y pueden dejarme en los comentarios si les interesaría hacer un bookshelf tour, aunque seguramente se los haré por baldas o por pequeñas ediciones de la biblioteca porque son muchos libros, pero si les interesa me lo dicen en los comentarios. Así que espero les guste y yo estoy feliz por haber cumplido mi sueño, espero que si ustedes tienen el mismo lo puedan completar o temprano y los dejo con el resto del vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 y demás. Eso fue todo, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!